Bienvenidos a un nuevo vídeo, la verdad que estamos muy rayados por lo que nos ha pasado y no sabemos qué hacer Os pedí ayuda en el vídeo anterior y unos me dijisteis que llame a la policía, otros me dijisteis que se lo digamos al dueño Otros no, porque a lo mejor podría llegar a ser peor y la verdad que estamos muy confusos No, exacto, 100% hay que ir abajo, abrir eso, porque está la solución de todo, está la solución ¿Tú crees que detrás de esa puerta está la solución de todo? Sí, pero 100% porque está con candado, el candado estaba picado ¿Y qué puede llegar a haber dentro? No, puede haber un montón de dinero o armas o... ¿Pero tú crees que la solución es...? Pero tú crees que la solución es abrir eso y si lo abrimos y nos pasa algo peor Bro, no va a haber una serpiente ahí, como mucho, ni una bomba, habrá algo, habrá un objeto No sé chicos, la verdad que todo esto que está pasando es una completa rayada Os voy a pedir ayuda en los comentarios para ver qué podemos hacer Y vamos a ver para abajo y a ver si conseguimos abrir eso y descubrir lo que hay dentro Os prometo que esto es totalmente imposible abrirlo, o sea, o quitamos el candado o no lo vamos a poder abrir ¿Cómo lo podemos destruir para poder abrir esto? A lo mejor nos motivamos y nos podemos reventar el candado ¿Cómo vamos a poder reventar esto con un martillo? Es un maldito candado, necesitamos algo más tocho ¿Con qué se abren los candados? ¿Pero una cizalla? ¿Qué es eso? ¿Eso para partir el candado? ¿Pense? ¿Y eso? Claro ¿Eso es tiempo que lo revienta? Sí, claro Hostia, de hecho tengo una bolsa llena de herramientas con martillos, tengo una radial Creo que también tengo eso que has dicho Y a lo mejor con alguna de esas herramientas podemos coger, reventar el candado y por fin abrir esto y descubrir lo que hay dentro Vamos a poner la bolsa de herramientas, vamos, vamos, vamos Si no me equivoco, en este armario que tengo todas mis cosas de vídeos y tal tendría que tener una bolsa llena de herramientas Aquí está, aquí está abajo, aquí está abajo ¡Hala, adiós! ¡Mira lo bro! ¡Mira todo esto! ¿Qué es esto? ¡Tengo de todo! ¿Qué es esto? ¡Claro! Sí, esto es lo que yo te decía Tenemos esto Luego también tenemos un hacha que yo quiero, ¡buah! Y si directamente reventamos a la puerta Píralo, 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 esto es uno Y luego mirad lo que tengo, o sea, esto es lo más tocho de todo, que es una radial Que yo creo que esto corta 100% el candado Vale, pilla esto también, yo creo que con alguna de estas... Dame, dame yo, yo digo Vale, pilla esto, pilla esto Yo creo que 100% con alguna de estas herramientas 100% ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién es ahora, bro? Pues digo yo, ¿vosotros esperáis a alguien? No Me rayo, bro ¿No esperáis ningún paquete ni nada? Que no, que no Párate, párate ¿Y si es el dueño que ha venido? No No, 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 no Me rayo, pero ¿quién viene a estas horas? Bro, ¿y si es la gente que ha venido a robar? No, no creo, o sea, hoy es el dueño O no sé quién puede ser Que no pare tocar el timbre No pare, bro Vamos, lo hacemos No estoy muy rayado, o sea, si es el dueño Hostia, yo no sé si saliera la misma ¿Y si no cojamos el timbre y hacemos como que no hay nadie? Hostia, bro No hay ataque Vamos a subir, vamos a subir, vamos a subir Os prometo, chavales, que estoy ahora mismo muy pero que muy rayado Tú, pero ¿quién está picando el timbre? Que no lo sabemos, baja el volumen, baja el volumen Shhh, shhh, no grites, no grites Vamos a ver si conseguimos ver quién hay fuera Voy a subir por aquí Con mucho cuidado, no hay nadie Está la puerta, está la puerta fuera quieta No hay igual, bro, que está abajo ¿Dónde está el belgais, tío? ¿Quién es el pesado que está picando? Abre, abre, con cuidado, abre ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡Eh! ¡Eh! ¡Hay una carta! ¿Y hay una furgoneta aquí súper rara aparcada? ¿Qué hace esta furgoneta negra aquí en nuestra puerta de la casa? Pero esto es de alguien, bueno, métete dentro Coja la carta, coja la carta, coja la carta ¿Eh? Pero no abrir Mételo pa' dentro, mételo pa' dentro, mételo pa' dentro Mételo pa' dentro, rápido, cierra, cierra Abre, métete, corre, corre Cierra, cierra, cierra ¿Pero qué es esta carta? Pone no abrir y un signo de tener cuidado No sé, tú sabes ya que si ponen a abrir Es que no la abra, bro ¿Y qué hacemos? O sea, la tiro ¿Pero cómo que no la vamos a abrir? ¿No la abrimos o la dejamos ahí? ¿Qué te pone en la carta? Ya, ya lo sé, pero a lo mejor es... Ahí pone algo, pero no se puede leer La carta está como encriptada, o sea, tiene un mensaje oculto Claro, y puede seguir con el color se venía Es que pone algo como H, como... A lo mejor está hecho a posta para que la tengamos que abrir Y para ver qué pone ahí Pero es que lo que me raya es que pone no abrir La hablo, se acabó Párate, 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 párate Enciéndelo, enciéndelo Yo no quiero participar a estas cosas Yo creo que esto tiene que ser una trampa Pero es que que ponga no abrir Es que no tiene sentido Una furgoneta negra, una carta que pone no abrir ¿Qué hacemos? ¿La abrimos o no la abrimos? Pero es que llama la curiosidad el mensaje, tío Es que es como que para leer el mensaje tenemos que abrir la carta Pero es que a la vez aquí pone no abrir Entonces es como un bucle Abre la turno Mi responsabilidad No, la abrimos todos, la abrimos todos ¿Pero cómo la voy a abrir yo solo? No, no, no Yo si quieres te grabo, pero yo no entiendo Yo la que voy a abrir no valga, chicos Qué locura Y parece que hay como una nota dentro A ver, pero... ¿La abrimos o no la abrimos? ¿Qué hago? Es que está bien hecha, bro Es que está todo A saber de quién es esta nota A ver si tiene dinero o algo Se acabó, vamos a abrirla, chavales Se acabó de darme la nota que la voy a abrir Que pase lo que pase Vamos a abrirla por aquí con muchísimo cuidado Eh, pone algo aquí ¿Eh? La has cagado, no hay vuelta atrás ¿Para qué la abres? ¿Para qué la abres? Oye, si es que te metes en todos los líos siempre y lo buscas tú solo No, no abrir No, no abrir Pero si la venís a vosotros que la abra Y si hay cámaras por la casa que nosotros no sabemos Y que desde esas cámaras nos vigilan y saben todo lo que hacemos No creo, o sea, fíjate en las esquinas no hay nada ni por aquí Pero a lo mejor están ocultas perfectamente o en la bombilla de una lámpara o donde sea ¿Tú sabes lo fácil que es esconder una cámara? ¿Pero qué te crees que estamos en una película de espías o qué? ¿Pero entonces cómo me explicas todo esto? No sé, abre la carta, a ver Pone algo más, pone algo más, pone algo más A ver, a ver aquí, creo, espera, tengo que darle Madre mía, esto es... Está todo... Pero está full encriptado esto Tened mucho cuidado con lo que hacéis ¿Cómo? Qué locura ¿Pero qué estamos haciendo mal? Si estamos aquí solamente grabando Si te lo está poniendo aquí te pone Te estoy vigilando Y aquí te pone Tened mucho cuidado con lo que hacéis 100% 100% tiene que haber cámaras en las que es escondida Y nos están vigilando Hay otro mensaje aquí ¿Qué pone? Cualquier paso en falso Te puede costar la vida No, no Bro, nos están amenazando de muerte A lo mejor nos han enviado la carta Porque han visto que vamos a abrir la puerta de abajo Y por hecho nos han enviado esto Para amenazarnos Y para que no lo abramos a lo mejor 100% entonces nos están vigilando Y desde el día que nos fuimos Nos han estado viendo Claro, ellos lo sabían Vieron cómo nos fuimos Y ahí es cuando entran a robar O sea, 100% en la casa Tiene que haber cámaras de su viaje Y nosotros no sabemos Vamos a hacer un plan, vamos a hacer un plan Vamos a entrar para adentro Hablamos súper bajo Para que no se escuchen Pero a lo mejor las cámaras están en el salón Bueno, claro Vamos a hablar súper flojito Y ya está Claro, es que ese es el problema Vamos a entrar Hay que irse de casa Yo creo que la solución es hablar esto Entra, entra, entra Cierra, cierra la puerta Pero es que si la cámara está escondida Alguna parte de aquí Ahora son... Ostia Para, para, para A ver, espera, espera, espera ¿Eso puede ser una cámara? ¿O eso es un detector de... Esto es un detector de movimiento, creo Si no me equivoco Si, creo que es un detector de movimiento, eh ¿Eh? ¿Qué es eso? Ostia Ahí perfectamente podría haber una cámara escondida Yo creo que esto lo tenemos que hablar fuera de casa Vámonos de aquí Hemos decidido salir de casa Porque después de leer la nota estamos muy rayados Creemos que hay cámaras de seguridad en casa que ni nosotros sabemos Y solo tienen los dueños Y ahora la pregunta es ¿Qué hacemos después de todo esto? No sé, o sea, yo creo que de algún lado... O sea, ¿deberíamos de abrir la puerta o no? La de abajo, la del candado ¿Qué puerta del candado? Yo no sabía eso Hay una puerta abajo con un candado que no sabemos lo que hay dentro Creemos que haya algo muy valioso Que han dejado los antiguos dueños de la casa Y no sabemos si abrirla, si no abrirla Y encima, después de la nota que nos ha llegado, ahora ¿qué hacemos? Yo voy a abrirla porque puede ser una puerta secreta y oculte algo ¿Pero en la nota has visto lo que la pone? Sí, que te están vigilando Claro, que me están vigilando A lo mejor si ven que abrimos la puerta Se acabó para nosotros Pues ya sabéis, habrá que abrirla en sigilo ¡Va, vau, 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 vau! Ha llegado el momento de destruir el candado Y descubrir lo que hay detrás de esta puerta No sé si esto es lo que deberíamos de hacer Si tenemos que vigilar antes de que no haya cámaras ¡Hostia! Vamos a revisar la zona Porque si hay alguna cámara de seguridad Aquí ahora mismo grabando Y nos están viendo y vamos a abrir esto A lo mejor puede llegar a ser peor Así que la vamos a revisar, vamos a revisar Por aquí parece que no hay ninguna zona de esta zona de aquí Eso son todo como cables de wifi Por aquí arriba Sube, sube, sube Mira a ver si por allá hay alguna cámara de seguridad escondida A lo mejor dentro de la tubería no hay ningún agujero ni nada 100% Está limpio Piensa que si hay alguna cámara de seguridad no estará a la vista Estará escondida o metida en algún sitio O de alguna manera escondida 100% 100% Qué rayada, chicos Vamos a ver si a lo mejor por esta zona de aquí Hay alguna cámara escondida debajo Eso son enchufes, bro Ya, pero a lo mejor está la cámara escondida Ya hay un agujero Y desde ahí O por aquí no hay nada Pues si estuviera ahí estaría tapada, cabezón Ya, pero que a lo mejor está escondida Y por aquí, chicos, no hay absolutamente nada Yo creo que 100% en esta zona No hay cámaras de seguridad Pero es que... Fua, tío, esto es una rayada 3, 2, 1 ¡No! 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 ¡Tenemos que abrir este como sea! ¡No! ¡Tenemos que revisar el candado! ¡Es imposible! ¡No se abre! ¡Es imposible que lo rompas con esto, tío! ¡Con esto no podemos abrir! ¡Es imposible! Yo le he dado otro hábito, tío Esto es imposible Mira, chicos Lo que tengo por aquí Vamos a intentar reventar este candado Para descubrir lo que hay dentro con esta rayada Si ya con esto no conseguimos abrirlo Yo ya no sé lo que voy a tener que hacer para reventar esto Así que, chicos, muchísimo cuidado A dejaros todos, a dejaros todos Dejar algo emocional Y vamos a ver si lo conseguimos ¡Vamos! ¡Vale! Vamos a ver, chicos Si he conseguido reventar el candado Vamos a ver que hemos conseguido hacerle al candado ¡Hala! Mirad Aquí hay un pequeño corte Y mirad por aquí O sea, es un poco profundo No sé si se aprecia en cámara Yo creo que si hubiera seguido Lo hubiera conseguido reventar Pero a ver ¡No! ¡Se abre! ¿Qué hacemos, tío? No se abre No hay manera Inténtalo con esto ¿Con esto? 100% Si debemos entrar Entre todos Entre todos lo hacemos Entre todos lo conseguimos abrirlo Vale, voy a colocarlo Hacemos fuerza entre todos Intento engancharlo ahí ¿Vale? Cierra un poco ¿Lo tenemos enganchado? Vale, a la de tres ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Dios! ¡Dale! ¡Cierra un poco! ¡Dios! ¡Dios! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Dale! ¡Dios! ¡Se ha abierto! ¡Lo tenemos! ¡Dios! ¡Se me acabo de estar diseñando! ¡Dios! Esto que puede ser un túnel secreto que tenemos dentro de casa ¡Puede quita el candado! Sujeta, sujeta Vamos a quitar lo primero El candado Y a ver como conseguimos sacarlo de aquí ¿Vale? Lo tengo fuera Tenemos chicos Ahora mismo la puerta abierta ¿Aquí hacemos la abrimos o no la abrimos? Es que tengo intriga pero a la vez miedo Escucha, esto puede ser un túnel o una guarida secreta de la casa Pero y si no Dejadme Y si voy a subir Vamos a ver lo que hay dentro ¿Qué? ¿Qué hay? ¿Qué es esto? What the fuck? Dejadme, dejadme, voy a subir Voy a subir Vale, por favor ¡Dios! ¡Es enorme! Vengo ahí Como unas escaleras ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Sube, sube Y hay un montón de cosas ahí Pero escucha, es como un túnel, es como un pasadizo con unas escaleras para abajo ¿Qué? No me lo creo Esto era lo que necesitaba la casa Incluso a lo mejor ahí podría vivir alguien Baja, pero esto es una locura, tío Baja, me lo creo, vale Estoy viendo algo Voy a intentar, voy a intentar coger eso Sujetarme Sujetarme a las piernas ¿Dónde? Dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale No tengo Vale Eh, miren esto Hay un montón de dinero Está lleno de dinero Hay más, hay más, hay más Hay más, hay más Sujetarme Sujetarme, sujetarme Dios Pilla, pilla, pilla cosas No llevo Vale, lo tengo Pero que hay un montón, pero un montón de dinero, te lo prometo ¿Qué dices, bro? ¿Cuántas cosas? O sea, lo digo de quien puede ser todo este dinero Del dueño de la casa, bro ¡Eh! Sujetame, sujetame, sujetame Está muy, muy lejos No llevo, tío Dale, dale, dale Dale, dale, dale Venga ¿Qué locura? Es como un túnel se ve en casa ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Es un pendrive? ¿Pendrive? No hay información A lo mejor hay un mensaje o algo de los antiguos dueños Hay algo más o no? Hay algo, hay algo ahí Dale, dale Dale, dale Dale, dale No hay nada Mira, son unas coordenadas Mira, son unas coordenadas Esto es una completa locura O sea, al saber a dónde llevan estas coordenadas A lo mejor si vamos aquí Un tesoro Dinero Escúchame Vamos, cierra Cierra la puerta esta que huele ahí, bro Esto sube profundo Igual aquí hasta vive alguien Así que cierra Echa, echa esto Echa esto Y de aquí no vamos a abrir nunca más esta puerta No le podemos decir nada de esto a nadie Ni al dueño Ni al dueño Os prometo que era enorme Es como una especie de pasadizo Hay escaleras Y mirad todo lo que hemos encontrado O sea, que puedo llegar a ver en este pendrive Y en las coordenadas Esto es un misterio que acaba de empezar Después de todo lo que nos hemos encontrado He llegado a la conclusión de que los antiguos dueños de esta casa eran super millonarios La han vendido por un motivo que no sabemos Así que chicos, necesito vuestro yo de decirme abajo en los comentarios que... Bro No puede ser, no, no puede ser, no, 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 no Cien por cien Tiene que ser el dueño de rayo del tirón ¿Qué hacemos? Cien por cien Nos han visto abrir la puerta Y acaban de venir seguro Me rayo del tirón chicos, me rayo del tirón Vale chavales, vamos a subir a ver quién ha venido Estoy ultra mega rayado Porque creo que puede ser el antiguo dueño de esta casa Que ya sabe lo que nos quiere decir o hacer Así que si lo queréis ver absolutamente todo Os dejo la comunicación en el primer link de descripción ¡Rápido, rápido, rápido, rápido!